siendo el 16 de abril de 2021 a la 1 y 22 de la tarde sigue la grabación de formación para medición y control de procesos de producción por favor vamos colocando presente información vamos colocando presente información muy bien, vale, muchas gracias entonces la formación va a constar de que vamos a trabajar un ascensor como les he venido diciendo hoy en la introducción hoy que se ha trabajado, hemos trabajado entonces unos tableritos, primero de introducción a medición y control de procesos de producción en introducción se puede ver que es un sistema tipos de sistema que son las entradas, las salidas aquí en introducción vamos a ver que son las entradas, las salidas pueden ir entrando aquí acá, en este que les estoy compartiendo tienen acceso de editor todos ustedes, entonces de aquí no me dan observando los nombres ni las células, esto lo vamos a corregir esto se va a corregir vale, pero si me van observando lo que vamos a trabajar y los días que también se van a cambiar ya en el momento bien, entonces en nuestro plan de trabajo concertado acá vamos a hacer las siguientes actividades primera actividad, primera práctica va a ser motores paso a paso ¿listo? segunda práctica motores Bt tercera práctica esto viene para hacer lo que es la tercera práctica viene para hacer lo que es el puente H en discreto bien en discreto por favor 1, 2, 3 a ver denme un momento aquí guía entonces esto viene la primera es primera práctica digamos que esto de la guía de aprendizaje lo vamos a bajar por aquí abajito entonces después viene la segunda práctica que es práctica de motores primera práctica práctica de motores paso a paso segunda práctica práctica de motores DC tercera práctica viene puenteati tercera práctica puente H cuarta práctica viene la cuarta va a ser cuarta práctica va a ser puente H sería el PWM PWM ¿cierto? el PWM que vamos a hacer vamos a trabajarlo con vamos a tratar de trabajarlo con Arduino aquí tenemos la S de Arduino sí vamos a hacernos un PWM práctica de motores paso a paso práctica de motores DC puente H PWM después llega la actividad 5 la parte de la potencia por eso está ahí con el puente H la parte de potencia todas son evidencias de evidencias de producto todas son estas evidencias de producto evidencia de producto esta viene una evidencia de producto esta viene también una evidencia de producto esta podría ser también evidencia de producto y de concepto viene la quinta quinta práctica, ya después de esto yo creo que podríamos empezar a trabajar nuestra quinta práctica que va a ser en sí la videosustentación, pues el ascensor entonces en todas estas prácticas, cuando hablo de estas prácticas deben ser videosustentaciones van a ser videosustentaciones uno, trabajando ustedes un motor paso a paso dos, una videosustentación manejando su motor DC siguiente, tercera práctica va a ser acá una videosustentación haciendo un puente H ¿cierto? en discreto, cabe resaltar puente H en discreto acá me quedé sin espacio necesito espacio para el puente H ya con circuito entonces está la quinta necesito el puente H la quinta va a ser el PWM no, no, el puente H es el puente H entonces el puente H uno en discreto y dos ya el puente H es la cuarta va a ser su práctica práctica puente H en integrado con el integrado motor paso a paso motor BC puente H en discreto puente H en integrado ¿cierto? videosustentación la quinta práctica ¿qué va a ser? el puente H el PWM manejo el PWM y la quinta ya podría ser la sexta ya si se podía trabajar un ascensor entonces con eso sexta si se podría estar haciendo la práctica el ascensor igual que en las anteriores todos son evidencias de producto la PWM puede ser producto y concepto y la del ascensor si va a ser evidencia de producto ¿bien? lo que me está faltando no, la de concepto la tengo ahí porque está metida en el PWM evidencia de producto evidencia de concepto estarían todo esto dispuesto entonces en el momento se van a entrar digitalmente y van a quedar como van a quedar como pues que no se han entregado a la fecha listo no se han entregado a la fecha y la fecha de entrega a ver cuándo va a ser entonces todo esto vamos a hacerlo con fechas de entrega primero ¿qué opinan de las prácticas? ¿qué opinamos de las prácticas? por favor ¿dudas hay en esas prácticas? ¿materiales no les parecería como dudas? yo diría que tenemos dudas de materiales entonces necesito que me olviden ¿cuántos Gae sabían aquí en esta formación? ¿se acuerdan lo que hice con la otra formación? empezar a evaluar ¿cuántos Gae? necesito saber ¿cuántos Gae tienen ustedes? ¿cuántos Gae somos? máximo son 6 Gae si no estoy mal si mal no me acuerdo máximo ustedes son 6 Gae entonces por aquí al trabajar estos instrumentos de evaluación sé cuántos Gae son ustedes trimestre 1 a ver ¿dónde lo puse? instrumentos de evaluación eso está listo instrumentos de evaluación de esta ficha la 34 ayer le envié las notas al profe instrumentos juicios evaluativos está por aquí en trimestre 1 Miguel Platas correctivo desempeño entonces venga acá cualquiera de estos me va a dar los Gae que hay acá entonces ¿cuántos Gae tenemos aquí tenemos colores a ver vámonos con los colores entonces tenemos 1 2 ahí van 3 4 5 5 Gae tenemos 5 Gae entonces materiales para 5 Gae necesitamos 5 Puente H 5 PWM y los materiales para hacer estas prácticas creo que la próxima sesión si por aquí en el portal web les voy a colocar un tablerito que dice materiales si los materiales que se van a emplear algunos materiales les voy a ayudar surtiendolos si algunos materiales se les va a ayudar surtiendo vale levanten la mano quienes tienen protoboard levanten la mano los que tienen protoboard 1 2 3 4 5 tienen 5 protoboard no uy no acá hay otra gente que tiene protoboard o sea serían pocos protoboard los que necesitan bien bajen la mano ¿quién tiene no bajen la mano esperen ¿quién tiene puente H integrado ¿tienen puente H? levanten la mano quien tenga un puente H ¿no? ¿profe que era eso que ya se me olvidó? el el cosito rojo que mostramos por aquí entonces estaría seguro que de pronto solo lo tiene una persona entonces el puente H integrado ¿quién lo tiene? por acá esperen a ver que está abriendo el tablero la verdad ese no creo que lo tengan muchos está este ¿quién tiene este? ah no profesor si no sorry ¿nadie? ¿eso no es un arduino? no no es un arduino esto no es un arduino es un módulo para un arduino ¿sí? esto les les dicen como modulitos para arduino y es un módulo pero el arduino no era el azul no, acá no hay ningún arduino o sea, no es un azulito hay arduino si es lo que normalmente como que el color del arduino pero no, no son arduinos no, pero no es eso son módulos para arduinos que podrían servir ¿sí? y por allá alguien sí tiene que ni siquiera no sé si está en formación o no Daniel tú tienes ahorita en la casa varios de esos modulitos o tendrás uno mínimo con el que se apoyó para el carro bien entonces viendo sus grupos veo que hay seis grupos que necesitan estos materiales ¿sí? creo que los tenemos ¿qué pasó? ¿me puede repetir lo que dijo ahorita? ya no repito Daniel ya no repetimos entonces seis grupos de seis grupos que vienen con seis grupos que vienen con AES entonces para esos seis grupos se necesitan seis módulos arduino puenteate ¿cierto? y al entregar estos módulos puente H arduino también vamos a necesitar para hacerlo en discreto algo así vamos a hacer el discreto entonces se va a hacer este puente H no sé si se los mostré este que están viendo si se están observando ahí esto es en discreto si lo estamos observando por favor este sería en discreto pero no solamente es trabajarlo en discreto también lo vamos a trabajar con ¿dónde está ese módulo? pues el módulo ese módulo vengo a ver dónde me quedó no sé dónde lo metí a ver pero no sé este módulo entonces sería trabajar también este módulo rojito si lo estamos viendo ahí ¿bien? una cosa es en discreto y otra cosa es el módulo hecho entonces para mí me parece que es bueno conveniente que ustedes aprendan a hacerlo literalmente ahí le están haciendo y que después aprendan a trabajarlo en configuración eso les va a dar muchas habilidades ya trabajarlo cuando está hecho todo como se sacan de este módulo que tengo en la mano y el otro es hacerlo en discreto ¿sí? que cuando lo hacen aquí aprenden a trabajar cualquier integrado que le den de estos ¿vale? entonces sí creo que hay por ahí unos módulos que tienen tres módulos ahorita tenemos tres módulos entonces hay tres módulos pero necesitamos seis para usted ¿bien? y van a necesitar estas herramientas que estoy mostrando aquí todos estos necesitamos todos este circuito que tenemos aquí TIP32C TIP31C dos TIP32C dos TIP32C dos TIP32C necesitamos dos N2222 condenadores cositas que todavía no se les ha explicado ¿sí? todo eso todavía no lo hemos explicado ¿vale? les voy a ayudar o una cosa o la otra yo creo que les voy a ayudar es con los módulos pero ustedes tienen que conseguir algo los módulos para discreto ¿bien? si les parece o no o les ayudo con una o con la otra ustedes me dicen ¿con qué quieren que les ayude? a ver dos y cuatro ¿con qué quieren que les ayude? ah con las dos Dylan bueno los escucho a ver ¿con qué quieren que les ayude? ¿con una o con la otra? no es más difícil de conseguir ninguna de las dos ninguna de las dos es difícil conseguir yo diría ¿qué es lo más caro? ¿cierto? pregunten ¿qué es lo más caro? si este o este ¿se vale cuánto? como seis mil pesos como ocho mil pesos todo esto sin incluir el protoboard porque me dicen que hay protoboard vale como tres mil pesos todo esto toda esta lista de materiales vale tres mil pesos entonces ustedes deciden en qué les ayudamos o con esto o con esto lo que tengo a mano es que aquí esto vale como tres mil pesos toda esta línea sin el protoboard este les vale unos seis mil ocho mil pesitos pues ustedes me dirán a ver qué se les ayuda o una o la otra por Gáez al whatsapp cada líder de Gáez me va a enviar cada líder de Gáez me va a enviar qué es lo que quieren que se le ayude o una o la otra bien bueno compañeros pues ya siendo las dos y cinco de la tarde por favor me van a colocar presente de información que se le ayude o la otra y o la otra